Cuando te encontré, no lo podré creer, que me habría enamorado, no conté de tanto buena, a nada más, en querer, en besar, en llorar, encendido, deslizar, y el aroma del amor. Cuando te encontré, por la primera vez, cuando te encontré, nunca imaginé, cuando te encontré, por la primera vez, cuando te encontré, me imaginé, fue un hijo de mi ciudadana, el amor de la mi cuenta, vivo nunca sin ser, en querer, en ser, en ser, en ser, en ser, en ser, en ser, en ser. Solo se estás despedullado y mi ciudadana, parks, asistente de honesto, no, 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 no. Hola, yo, ¿qué? Ya, conozco. Yo... Yo, yo... Yo... Tu... Yo, yo, yo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!